El muchacho de los ojos que abres es el que me trae bien loca Día y noche solo pienso en él, ya no pienso en otra cosa Este chico de los ojos que abres es el que me trae soñando Y me muero por estar con él El muchacho de los ojos que abres es el que me gusta Ese chico con su forma de ser me ha robado el corazón El muchacho de los ojos que abres me trae volando En un cielo lleno de sueños y de ilusión Y cada vez que lo veo pasar Mi corazón empieza a temblar Y con tan solo imaginar Que el beso me pueda dar Siento hasta desmayar El muchacho de los ojos que abres es el que me trae bien loca Día y noche solo pienso en él, ya no pienso en otra cosa Este chico de los ojos que abres es el que me trae soñando Y me muero por estar con él El de los ojos que abres es el que me trae bien loca Y me ha robado el corazón Y me ha robado el corazón El muchacho de los ojos que abres me trae volando En un cielo lleno de sueños y de ilusión Y cada vez que lo veo pasar Mi corazón empieza a temblar Y con tan solo imaginar Que el beso de los ojos que abres es el que me trae bien loca Que el beso me pueda dar El muchacho de los ojos que abres es el que me trae bien loca Día y noche solo pienso en él, ya no pienso en otra cosa Este chico de los ojos que abres es el que me trae soñando Y me muero por estar con él El de los ojos que abres es el que me trae bien loca Ya no pienso en otra cosa Es el que me trae soñando Y me muero por estar con él El de los ojos que abres es el que me trae bien loca